Hola mi gente de YouTube, hoy les traigo una noticia que hará vibrar a todos los fanáticos del reggaetón. Prepárense, porque les tengo preparada una sorpresa que no querrán perderse. He estado trabajando en algo muy especial para ustedes, una colección única que abarca la esencia y la evolución del reggaetón. Desde los ritmos que marcaron el inicio de este género, hasta las últimas tendencias que están definiendo el 2024, tendrán todo en un solo lugar. Para mis fieles suscriptores, este tesoro musical estará disponible por tan solo 21 dólares americanos. Pero eso no es todo, si eres parte de nuestra membresía Vivarfa VIP Music, recibirás un descuento especial y podrás adquirirlo por tan solo 11 dólares americanos. Entiendo la importancia de la accesibilidad, por eso aceptamos todos los medios de pago. Quiero que todos tengan la oportunidad de disfrutar de esta joya del reggaetón. En la descripción del vídeo encontrarán dos enlaces, uno para que puedan visualizar y escuchar los archivos y otro para que realicen la compra de manera segura y confiable. Es un proceso sencillo y rápido para que puedan disfrutar de la música sin complicaciones. No dejen pasar esta oportunidad de oro para sumergirse en el mundo del reggaetón con una colección que ha sido cuidadosamente seleccionada y preparada con mucho cariño para ustedes. Es hora de que la fiesta comience en sus casas, autos y fiestas. Recuerden, la música nos une y el reggaetón nos hace bailar. Así que asegúrense de ser parte de esta experiencia musical única. Nos vemos en el próximo vídeo y no olviden darle like y suscribirse para más contenido diario. Hasta la próxima familia de YouTube. Así como que, así como que apretadito. Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré. Tenía el corazón partido, pero lo... Tú sabes lo que yo quiero. Juro de tu ch... Baby, yo sé que cuando... Quería pensar, me pide un tiempo De repente, nuestro mejor momento Nadie creía que ha pasado Pero dime que hubiera pasado ¡Suscríbete y activa la campanita!